El tráfico es fluido pero intenso en Aragón. Los aragoneses que vuelven de disfrutar de este puente de mayo no están teniendo excesivos problemas a la hora de volver a casa. Pero el balance del puente no es demasiado bueno. Hasta el momento dos personas han muerto en accidentes en Concilio, cerca de Riglos y en Murillo de Gallego. En España 35 personas han perdido la vida durante el puente. En este largo fin de semana ha habido diversos accidentes como este. El tráfico ha comenzado a remitir en la entrada de Zaragoza desde la carretera de Huesca, pero lo que no ha remitido es la preocupación. Hasta el momento las carreteras españolas han registrado 37 muertos que casi igualan la cifra del año pasado, donde en el puente de mayo hubo 40 muertos. Queda todo un día porque la operación de retorno se cierra mañana a las 12 de la noche porque es festivo en la Comunidad de Madrid.